Ya viene el pueblo, este cuetón es güey, hey cuetones Cuál es tu ciencia de pasar? Pueblos muy cabrones, con arcos maricones Pueblos muy cabrones, con arcos maricones Pueblos muy cabrones, con arcos maricones ¿A dónde vas? Donde vas, ¿a dónde vas? Por qué nos vamos a desbloquear, no nos den la tole que nos den Mi regreso son mil diecias, ¿cómo le pasa a un vestido así? Vayan a regresarse, avisen que ésto está sucediendo se atiendan a los maestros ¡No! 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 ¡No!